Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes, talento poli que hace la diferencia. Hola amigos del Politécnico Gran Colombiano, mi nombre es John Celis, soy profesional en administración de empresas con énfasis en finanzas. Los invito a conocer la historia de mi empresa. Te Sirve 5R es una empresa que busca revolucionar el concepto del reciclaje premiando la conciencia ambiental. Lo que buscamos es que las personas se paren en la fuente, en sus hogares o en sus casas, los envases post-consumo que son aptos para ser reciclados. Básicamente botellas PET, latas de aluminio y cajitas de Tetra Pak. Se acerquen con esos envases a máquinas que hemos instalado en estaciones y portales de Transmilenio y los canjeen por recargas a la tarjeta Tullade, convirtiendo así el reciclaje en movilidad sostenible. Somos una empresa hace cuatro años, cuando decidimos venir al Politécnico Gran Colombiano a Poliemprende, recibimos una capacitación y fuimos ganadores de recursos capital semilla del Fondo Emprende Presidencia de la República. Hoy en día tenemos instaladas siete máquinas, tanto en el sistema Megabuse en Pereira como en el sistema Transmilenio en Bogotá. Y hemos logrado recolectar más de 45 toneladas de residuos que no están en los rellenos sanitarios y sí están sirviendo como materia prima dentro de la economía circular. Hemos recibido varios reconocimientos, tal vez el más importante es el reconocimiento Es Posible con Subsidio, donde fuimos reconocidos como una de las 12 empresas que está cambiando Colombia desde lo ambiental. Cuando hablamos del Politécnico Gran Colombiano, yo lo que tengo que estar es agradecido. Recuerdo a grandes profesores que tuve que siempre me incentivaron a tener mi propia empresa y a dar lo mejor de mí. El Politécnico Gran Colombiano, sin lugar a dudas, con todo lo que tiene que ver la administración y economía, formó la ruta y mi norte para ser un empresario. Les agradezco mucho que hayan escuchado mi historia y si quieren conocer mucho más de emprendimiento y de reciclaje, pueden visitar la página www.tesirve.com.com Politécnico Gran Colombiano